Pues gente, vamos a reaccionar al disco de Acru, ¿qué os parece? Vamos a reaccionar al disco de Acru, hemos reaccionado ya a Josear, a Trono y a Cien Shows y nos quedarían las otras siete canciones, ¿vale? Las siete canciones que nos quedan son Burning, Coronar, Dónde Está Dios, Quizás, Romario, Agradecido y Camino. ¿Vale? Así que vamos a comenzar por Burning, quiero que esto sea pum, 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 pa'lante todo el rato, así que vamos allá. ¿Se pueden pasar temas? No se pueden pasar temas, o sea, hoy estoy reaccionando las novedades de la semana. Ya hay días destinados expresamente a reaccionar cositas vuestras, ¿vale? Vamos allá. Por cierto, voy a poner chat. Dame un break. Se viene, ¿eh? ¿Voy a poner subtítulos? No. ¿Cómo puede ser tan bueno este pavo, tío? Me traumatiza la mente. O sea, me... me... me destroza la mente con lo bueno que es. Que es increíble. Con la condición o maldición de ser inmortal. Buscando reencontrarse por el frío, por por el chacén, el perdón, tentación o redención de un... ¡Uh! ¡Ey! ¡Uh! Que bien suenan los estribillos, eso. Escucho el tema bajito, ¿eh? Debo decir... Ah, vale. 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 Y el vídeo, ¿cómo se ve el vídeo, eh? ¿Todos tienen vídeo? O sea, todos, 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 todos tienen vídeo. A ver. Todos tienen vídeo, cabrón. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ver que luces de fe, te obtuse en el diablo, traduce, juguiste el nex. ¡Oh! Estoy fuera, bendecido como el farrio cuando nieva. Muriendo en mí, como un hombre, el hoj de arena, vio venir el fin, al fin de buena punta, decía. Y aunque moriré, es solo un pasaje, lo que no espera. Y el frío febril recorre el ring, ataque el ojo, cierra. Veo el matiz salir, siento barniz de siembra. Haciéndose notar de a poco gota de tormenta. ¡Oh! Es que cómo cambia, cómo cambia de repente el estilo de, de... O sea, cómo cambia la voz de repente. Está, está rapeando como siempre, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Es como... no sé, tío. No toca la puerta, camina sola, habla sola, pantera en la selva. Tocaba estar alerta, cuando la daga enferma. Trago el perdón bajo la punta, y saco la bestia. Lideral. Con rigor expulsó el shock y cámara lenta. Al dios que buscan hoy tocó tu puerta. Tengo que ser lo que está burning, por mis ojos que están burning, por el barrio que está burning, por el barrio que está burning, por mi sangre que está burning, por mi sangre que está burning. Tengo que ser lo que está burning, por mis ojos que está burning, por mi sangre que está burning, por el barrio que está burning, por mi sangre que está burning. Además, suena espectacular. Esto suena espectacular, loco. Gente, suena muy bien. Suena muy, muy bien. Os recuerdo, no voy a reaccionar a todo. No voy a reaccionar a todo porque hay cosas que ya hemos traído individualmente al canal. Voy a reaccionar expresamente a lo que no hemos escuchado, ¿vale? O sea, sí. Burning, coronar, dónde está Dios, quizás, Romario, agradecido y camino, que son los temas nuevos. Muchas gracias a Alejandro Bernal por ese follow y a Silita también por ese follow. Muchísimas gracias. Vamos con coronar. Bienvenidos al canal. Pánico, valor, soy la North Face. ¿Qué pasa? Clásico en valor, sin las dos chains. Ahora. Tráfico, el calor, por la noche. Les jodó el barrón, con los los tapes. ¡Oh! ¿Cómo queda eso, Dios? ¿Cómo queda eso, no? Pánico, valor, soy la North Face. Clásico en valor, sin las dos chains. Tráfico, el calor, por la noche. Les jodó el barrón, con los los tapes. ¡Wow! No oportunidades, pero no rivales. No encuentro el 28, beat, perdí la nave. Aterriza el avión, bajo el ton, dale. ¿Cómo mierda no vas a darme la llave? ¡Oh! 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 Me mola muchísimo este tema, tío Me recuerda mucho a A temas antiguos A temas antiguos No sé, tiene como esa vibe No en la instrumental Porque al final la instrumental es como un trap raro Pero sí a nivel A nivel de Cómo está pronunciado, de cómo está hecha la estructura Etcétera, etcétera Me recuerda mucho a eso, a temas más Más solo school, eso de hacer Sozai Es como muy... No sé, me mola, me mola mucho Está saliéndole humo En plan, como que está sudando a muerte Y le está saliendo humo Al puto Acru De verdad Tona, morir plata en un millón Pero no confundí la convicción con las ambiciones Estado mental, elevar lo oscuro Que digan que pudo derribar los muros Del final oscuro Entre pipazo y humo Nació el uno Respirando flúor Apretando turbo en la furgo En un turno nocturno Esquinas, dos turnos Enfilando tubos Y a firmar el mundo Esquivando muros En la ciudad En el final de purgo Enfriar el truco original Siendo un imán de punto Mas y de mis lines Sale el powerline del futuro Baby yo Dios mío Dios mío Dios mío Tengo una Quiero más Ayúl félame Jovenaz Quiero más Ayúl félame Coronar o doblar Algo velvet Qué loco está Está completamente Está completamente Ingeniero Esto loco Esto no tiene ningún tipo de sentido O sea Cómo Cómo puede hacerse un tema así Y quedarse Tan a gusto O sea Es que no entiendo nada No entiendo nada Me resulta Impresionante O sea Los dos temas Que hemos Bueno Hemos escuchado Hemos escuchado ya Cinco temas del disco Si no me confundo Cinco Sí Creo que cinco Quitando los tres Que ya hemos reaccionado antes Hemos escuchado dos Y con este tres ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser que sean todos tan sumamente buenos tío? O sea Es como que No baja nivel Y este dura cinco minutazos Ojo Que este dura cinco minutos Pero gente Tiene pinta de que va a ser una película Y nos lo vamos a disfrutar muchísimo A ver qué tal Ya sabéis que a mí Me gusta intentar parar lo menos posible en las canciones Si queréis análisis Siempre lo digo Si queréis ver análisis y cosas Tenéis el canal de Cypher Que Cypher le mete durísimo Y está pegándolo súper fuerte Y oye Creo que si queréis ver análisis Destacados O sea Destacados No Detallados Tenéis que ir a su canal Sin duda ¿Vale? Yo me dedico aquí a reaccionar Y ya está Análisis Pa' él A ver qué es esto ¡Oh! 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 24 en la que engaño a Dios Las sabanas caen como árboles muriendo El niño de mi brazo ya es parte de mí Siendo del otro lado como un cuadro negro Veo la luz descalzo y me sonrió el creador ¿Dónde está Dios? ¡Dónde está Dios! ¡Ando en el cielo! ¿Dónde está Dios? ¡Ando en el cielo! ¿Cómo me puedo poner de los pelos de punta? Ese ¿Dónde está Dios? O sea, loco ¡Dios! Los pelos de punta Buenas tardes Julito, buenas tardes hermano ¿Esa mujer abusada es adolescente? Adolece entre el sado pasado y el presente O sea ¿Qué me estás contando? ¡Qué locura! El pasado presente Buscando la mano de alguien que siente Se vuelve un caso aislado Cachado y guardado Que nunca quizás miente Perros blancos marginales Hoy buscan finales Tras tiraliñas de un cable En la ciudad que arde Que al sin padre es admirable La tablet un desajo A la power del nothing knowledge Menores corren porque saben Dolor de conectores Ponen flores y hablan en clave Nacen portadores Y hacen gestadores de planes Mentales y mentores Con rencor en los mentales Exploradores salen Tiempo 12 hacer labores Orquestadores de los males Esquinas son arpones Escores y señales Chacales a prueba de fuego En duelos en soñales Si Da señales vaqueores Dobles en el córner Y te corten porque saben Caimanes sin temblores Tatuando jugulares Dios pasea con visera Y quiere jaguares Este tema es Profundo, ¿no? Lo siguiente Buscando el cielo ¿Dónde está Dios? Te estoy buscando En el cielo Secuencia y patillo hostiles Catillo con crimen Donde nadie los prohíbe Cariño con rímel Siendo clásicos los finders Habito con fin De ser alivio en un dealer Cae no sobrevive En la ley solo es un chiste Que rige ante la voz De la hoja El que no se extingue Perdón irreversible La miseria es un plister Quiso de la ambición La atacción enojo De un tigre Si caigo al palo Escondo el oro No es por miedo Es que me veo Dentro del dolor De todos Dreno Deseo Veneno propio Sé que el cielo Del cielo Sabe quién somos Díteres de miedo Y conviven en ese encuero Business en el juego Y strippers en el suelo Crímenes del lego Y con interés en nuevos Si Dios existe Hablo un idioma extranjero Me quedo completamente loco Con este tema De un tigre De un tigre Díteres de miedo Y con interés en nuevos Es sublime este tema Artísticamente Artísticamente es Muy, muy bueno Muy, muy bueno ¿Dónde está Dios? Vibes 2010 El tema de Acru Literal O sea, literal Y qué buenas vibes Y qué buenas vibes, loco O sea What the fuck Vale, vamos con quizás No sé por qué me peta el PC O sea, me peta De vez en cuando, no sé Como cuando abro cosas muy rápido Me peta Lo siento Es lo que hay Buenas, tu padre MCP ¿Qué tal? El siguiente tema es Quizás ¡Ah! 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 Ah! De traje, me cago en todo ese juego De traje Madre mía, tío Madre mía, tío Tengo un personaje, pienso en prender los fuegos Solo para iluminarte, estiendo los dedos en tu frente Y que la balsa avance, mientras que cae la flecha Y fioja el mundo jarte Partículas hacen esporas en tu último baile Y uso una sola sin demora al inmortalizarte Fundo el lápiz en su sombra Y uso pa' filmarte, se crea Zora Fretelon Mal de mi parte Es de los mejores Es de los mejores Que he leído por el chat a Lenin diciendo buena lírica Es literalmente de los mejores O sea Increíble, increíble Por cierto, gracias por el follow Bienvenido al canal Me habéis preguntado, ¿te podemos mandar temas de amigos? No, en este directo no Porque en este directo estoy reaccionando todo a cositas Que hayan salido nuevas Ya haré más directos relacionados con lo otro, ¿vale? ¿Qué onda, Crocs? Vivo en California, pero soy del Salvador Un saludito muy grande Un saludito muy grande Que locura de vídeo, ¿eh? Han llenado una habitación de agua Sin ningún tipo de problema Totalmente Dejo que hace Dios Si tienes que en mi tiempo Hoy la culpa es un portal Sobre este marco retro El vertigo de la daga En el imán de miedo Por eso si toco la llaga Vomita el recuerdo Todo el depojo El único que tengo Por eso me siento más grande Y me vuelvo más ciego O son billetes en picada Cayendo del cielo O tierra flanda en su mirada Mientras que la entierro Me puse una corona De clave en el negro La bordé con aplausos Y corté el silencio Tapé el vacío Se abrió el telón Y se me vio sonriendo Hay asistencia perfecta Si me anestesio El éxito y la fama Drogas de veneno La presión de la mirada Juicios ojo ajeno Duele la distancia Y hablan sin saberlo No saben del precio a pagar Por lo que hoy tenemos Déjense que ahora es tarde Subo, se hizo la imagen Camina sobre el aire Si el lento está a mi favor Díos, díos, díos y tardes Díos, díos, díos Es increíble Es increíble Algo mío al final Era diciendo Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Con vuestro permiso, ¿vale? Voy a tardar 20 segundos 20 segundos Voy a darle like a todo Porque no le estoy dando like Y me siento completamente Me siento completamente mierda Eh, veis que me tarda mucho El PC en cargar las cosas, ¿no? No entiendo por qué Uy, se me pone cruz capune Por la cara Eh, no entiendo por qué Pero bueno El caso Es que se pueden ver Los vídeos Que es suficiente Grande Libra Grande Guapo El 28 Te veo, ¿no? ¿Cantar o qué? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? Ahí os veo, coño 23 23, 23, 23 Si necesitáis ayuda Eh, decídmelo Decídmelo Si necesitáis ayuda Con cualquier cosa Decídmelo Que bien suena esto, tío Brutal Brutal Es brutal Es brutal Es brutal Es que Este disco Este disco No tiene sentido, cabrón No tiene sentido Vamos con Romario Que de momento Del disco Es la que más Lo ha petado Vamos a ver Vamos a ver Si Si es verdad Muchas gracias Alberto Por ese follow Bienvenido al canal Besito para ti Bienvenido a la familia Chácale sin oro Con tu polo blanco Controlando el globo Con el phone online, bro Melodeando polos Del globo terráqueo Lobo verrá Como un troz agrio De los robos calmos El mono block temblando Bajo el shock del santo La shogineta Es point del hoy El mono por mi barrio Después brillando Después trincando el cambio Sago en shock Y voy por todo Modo Romario Son escenarios Sin mi logo Solo escenarios No hay adversario Yo estoy solo Cromo de tapio Una novedad, bro Fuego en el apio Y duelo en el cardio Cadena de un tono Otoño del cambio Dejó mi name Como Tony Lanes Moriré por mi ley Dejó yo con record Escort de COVID Ejón ley Tapado de piel Ojo el porro con miel Siendo heredero De las diez En el premio de best Los años saben Premiar con claves Coña con la vez Soñar rockeando Pisteando naves Tirando knowledge Firmando lares Si el rap lo sabe El día del nietierro Hay flores con Jager Estos son barras 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 Todo el puto rato Chaval Me perdona el guión Por lo que no se dio Soy ese dios del show Que Dios me concedió en el don Seré escritor en este idioma Envió la conexión En horas de ese premio Maldición en el nervio del GOAT Tocó el daek Cuando imploro Lloro el paisaje ¡Woohoohoo! El día de mentirra y flores con Jägger O sea, este es Menuda santa brutalidad O sea, wow Me quedo completamente loco O sea, aquí cojones, chaval Vaya temor este Oye, no sé si esto en algún momento lo verá Algún manager de Acru Alguien que trabaje con Acru Si el disco sale físico Me gustaría recibir uno Por favor, gracias D-O-M 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 Conectan con Morguele de trenes con letras Entre conciencias y renes El tiempo sostiene al poeta D-O-M 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 Lo-L-O-M 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 Esto es una locura Por cierto, muchísimas gracias Tanque Crack Muchísimas gracias por ese Por ese follow De verdad Molto, molto grache Que locurón Que locurón, tío Vaya, vaya Y se queda tan a gusto, ¿eh? Y se queda tan a gusto Por cierto No sé por qué Me ha Eh Un momento Un momento Que esto se ha bugueado aquí un poco Se me ha bugueado el Twitch No sé por qué Ah, vale, ahora Ahora, ahora Ahí está Vale, vamos con la penúltima Con Agradecido, a ver qué tal Está loco, está completamente loco Me está flipando el disco Si no fuera por los bloques que no me crecí Hubiese partido el tiempo Si no fuera por los bloques que no me crecí Si no fuera por los bloques que no me crecí Hubiese partido el tiempo Mabel me dijo, seguro que está pa' esto Yo conocí en directo, visto discos resueltos Víctor me dijo, seguro que está pa' esto Te pido salir de escena, mijo, y no me arrepiento Un hermano me dijo, voy a ir a mirar a quien sos Los pibes ven reflejados, su sueño en boss Te acorda la plaza, te acorda los flows Transita a la tierra en paz como un joven dios Me sentí bonito, sin limitación Ahora será escrito y vi la evolución Tengo los pies descalzos, la mente en la gira Un bloc de hoja en blanco, el alma agradecida Si no entiendo pa' ahí, no te compare Yo tengo sal, ya Llego en mi sangre Si no fuera bendecido por lo que elegí Si no fuera por lo mío, no estaría ahí Si no fuera por los bloques, dime que sí Hubiese perdido el tiempo Si no fuera bendecido por lo que elegí Si no fuera por lo mío, no estaría ahí Si no fuera por los bloques, dime que sí Hubiese perdido el tiempo Este tema con tus panas en un parque con un poco de weed Literal, bro, literal Yo no fumo weed, ojo Yo no fumo weed, yo fumo de esto No sé si lo puedo enseñar Bueno, esto Bueno, CBD, ¿vale? CBD Es la marihuana legal Pero también me sirve También me sirve De coleccionar, digo, a venderlo De llorar por esto A reventar el directo De mirar el dicho solo por los contratiempos A sentirme insatisfecho por saber que pude hacerlo Porque a lo malo ya pasó Porque ahora estoy mejor Y a causante todos esos papi fue mi ton Porque a lo que llena mi panza Tres pies es un renglón Porque mi único sponsor fue mi convicción Por mi mamá, por mi padre, por mi sangre Por mi niño andan prendido allá en la calle Por mis hermanos que han crecido, ahora son padres Juntos elegimos esta vida rápida Prometí, cumplí Voy pa' arriba Dios me dio el don Vivir de la tema Quizás por honor o por disciplina Nasty what is yours Alma agradecida Si no fuera a bendecido por lo que elegí Si no fuera por lo mío no estaría ahí Si no fuera por el bloque que me negocí Este tema me da ganas de llorar Me da como emoción Me parece súper bonito, tío Hubiese perdido el tiempo Si no fuera a bendecido por lo que elegí Es que si no fuera a bendecido por lo que elegí Si no fuera por los míos no estaría ahí Si no fuera por los bloques donde crecí Hubiese perdido el tiempo O sea, es que... Damn Damn Este tema es muy bueno Este tema es muy bonito, tío Muy bonito ¿Has probado el CBD de Keo? Eh, me dijo que me iba a mandar Pero nunca me mandó Me dijo ¿Te mando CBD? CBD Nunca me mandó CBD La verdad Así que No lo he probado No lo he probado Vale Vamos con el último tema del disco Llamado Camino ¿Vale? Eh... Hay una mosca En mi puta habitación Lleva desde anoche Y me está jodiendo la vida Ok, vamos con el último tema A ver qué tal Seguro que épico Porque es que el disco está siendo brutal De hecho el disco Voy a hacer una cosa Voy a abrirme aquí El Spotify Y... Eh... Y... Como no uso Spotify Lo estoy usando ahora Porque me he instalado unas cosas Me lo voy a guardar ¿Vale? Lo guardo Full Full Oh 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 10 años en rap y sigo en eso En el proceso espiritual Que trae la palabra esfuerzo Pese a acontecimientos Glorías y contratiempo Y a la percepción ajena En lo que llaman éxito Oh Difícil amor Pa' mí lo nuestro Porque implica pescar dentro Pa' expandir y abrir espectro Matar horas, sacar tecto Buscar gemas del desierto Y vivir lento en lo que queda Como si firmara el tiempo Que escribir pienso Si llamo de a mi padre Mate al cáncer Vivo de esto Estoy sanando lento O capaz ganando tiempo Para escalar en paz Y regalar conocimiento Ay... Ay... Me acuerdo de chico Soñar cosas que pasaron Como si estuviese escrito Cuando el don aso su mano Y me eligió dentro del rito Para ser otro soldado Que peca en el infinito De ahí nacieron los escritos La conexión con esto La percepción del ritmo Medio amor También valor Para creer en los principios Y brillar bajo el lamparón En la casa donde había gritos Es que son... O sea... Son unos juegos de palabras Unas barras Unas cosas O sea... Todo en conjunto Hace que esto sea brutal O sea... Loco ¿Qué cojones me estás contando? ¿Pero cómo puede ser tan bueno esto, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Sí! La ley de ascendencia Entiéndome en el to Disfrazado entre la siembra Y ya siendo el punto exacto En donde nace la conciencia Camino largo El que elegí para ir Para esta música Pintada en cuadros Me trataron de don nadie Y titularon de milagro Pero pese a aplausos y palos Acá seguimos militando Iluminado Como esta música Que hablan los dedos del villano La causa de los pibes Los hijos de mis hermanos Los ojos de quien nos siguen Y llenaron un estadio Acá desmalesando el mundo Te encontrimos un legado Abrir camino a lo que viene En ese es el ciclo sagrado Sepa quienes fuimos Que hicimos por si nos vamos Y que el rap argentino Guarde timbre y nos deje un ramo Cien derrotas Hasta alcanzar un nuevo yo Cien derrotas Que dan frío y da ilusión Cuantas veces En mi mano estuve yo Cuantas veces De tanque mi evolución Madre de Dios Cien derrotas Hasta alcanzar un nuevo yo Cien derrotas Que dan frío y da ilusión Esto es perfecto O sea, este tema es Este tema es perfecto Cuantas veces Cuantas veces En mi mano es tuyo Cuantas veces Esta en que mi evolución En esta noche En esta noche le trajimos un poco De lo que ha sido mi música A lo largo de estos años Para mi Simbólicamente Estar acá Significa también Una despedida particular Que llevo años Que haciendo esta música Y después de años De trabajo Desarrollo De amor Y de mimo Voy con mi tercer disco Y decido darle fuerza A la artista Para arriba del MC Así que Va a ser una misa especial Sentimentada Y con la idea Para mi Decirle adiós A más de una de las cosas Que te han acompañado Otro video Con su bendito Por todo lo que hicimos Por todo lo que dejamos Wow Por eso que nos vimos Poder hacerlo en castellano Por no fallarme A mi principio Ni a la música que amo Por haber seguido En camino Escribiendo Iluminando Me costa años de vida Atenderlo y valorarlo Pero ese lobo flamea Gracias a que yo estoy parado Por todo lo que hicimos Por todo lo que dejamos Sé que Dios Está en la música Y el ton me está esperando Buah Que locura Que locurón Que locurón Que buen disco Tío Que buen disco Gente Eh No sabría deciros Si álbum del año A nivel de Rap Casi seguro que sí A nivel álbum Del año En general No lo sé Pero a nivel Rap Sí Sí Sin duda O sea Muy bueno Tío Una mezcla de sentimientos Todo el rato Que buah Te hacen Te hacen pensar Un montón de cositas Cuidado Cuidado Cuidado